Yo trabajaba como mesero, me ganaba 280 mil pesos quincenales, la plata no me alcanzaba y llegó un momento donde me colgué con las deudas. A mi hermanito para esas fechas tenía 14 años y yo le dije, nos vamos para Bogotá. Llegamos a Bogotá, fue un proceso duro pero a la vez muy bonito. Primero me tocó dormir en el terminal, nos tocó aguantar hambre. Teníamos que buscar la forma de salirnos de dormir en el terminal y lo logramos prácticamente, ese mismo día conseguí el trabajo. Duré un mes trabajando, con lo que trabajé en el mes, compré el puestico, un puestico. Normalmente los crepes se hacen con una palita, con una T, yo los aprendí a hacer con cuchara. Esto es patentado por mí. A mí me gustaron los crepes, a mí me gusta la cocina, a mí me encanta el negocio, me gusta, si me toca montar una venta de empanadas, la monto y me esfuerzo por hacer las mejores empanadas, pero ese día yo dije, no, son los crepes, tienen que ser los crepes. Luego una señora se dio cuenta que estaba con el proyecto, me dijo, no, si quiere yo le presto la cocina, yo le presto las ollas, yo le presto la estufa y la señora pues me dejó ir hasta la casa. El primer día, honestamente, yo no sabía hacer crepes. La señora me dijo, no, vea, yo vi en internet, uno se coge y mezcla esto, cogimos en un balde y mezcla y mezcla cosas y esa fue la primer crema de crepes que salió. Una de la tarde y yo dije, no, pues tengo la caneca de la crema, tengo la carne, tengo el pollo, tengo las fresas, tengo todo. Se llegaron a las cinco de la tarde, no vendí nada, se agarró un aguacero, cayó un aguacero, una granizada. Y yo con el puestico y me tragué toda la granizada. Miramos que esté bien doradito, por ejemplo así, ahí ya está doradito. Cosas de Dios, yo creo. Llegaron las seis de la tarde y el puesto se me reventó. Lleno, lleno, o sea, la gente deme por aquí, deme por allá, vendame tal, vendame esto. Terminé la venta en 30 minutos, todo. O sea, yo me ganaba 18 mil pesos un día de trabajo y ese día me vendí 250 mil pesos. ¿Ahí a dónde está ese árbol? Allá fue donde empecé, un 3 de marzo a la una de la tarde. Pasó algo muy curioso. Estaba aquí en el puestico, estaba aquí, diagonal, había un asadero. El asadero se quebró, el señor. Yo lo llamé, ay, amigo, bueno, ságame un favor, es que usted está arrendando este local y la verdad me gustaría. Y me dijo, ay, usted es el de los crepes, venga para acá y conversamos. Tomamos el local, nosotros mismos lo pintamos, decoramos, pusimos el puesto y ya que se llenó. Seis meses en la calle para tener el primer local. Esta es la razón de Crepela, este es el inicio de Crepela como tal. Mi hermanito tenía 14 años para esa fecha. Él era el que me ayudaba a empacar los crepes, yo preparaba y el Víctor me ayudaba a empacar. Luego apareció mi hermanita, o sea, volvimos algo familiar. ¿Qué descubrí con base a eso? Uno puede salir adelante solo, pero se llega mucho más lejos en equipo. En Muso está uno y este es el segundo que se montó a los tres años. Este es Villamayor. Tenemos, por ejemplo, de frutas, fresas con chocolate, banano, nutella, de ternera, pollo, camarones, frutos del mar. O sea, ya hay una variedad muy, muy amplia, hay entradas. Logramos extender como esa parte. Y este es el que más les piden a ustedes. Inclusive, este fue una receta que un mismo cliente dijo, no, yo quiero que me lo preparen así. De empezar en la calle, ahorita vamos, hay 14 empleados. O sea, yo sé que es Dios, es disciplina. O sea, la disciplina es fundamental. Mi sueño es competir contra los restaurantes más grandes de crepes. Y esta marca tiene potencial para ser mundial. Estos crepes tienen potencial para ser una empresa mundialmente reconocida. Yo sé que lo puedo lograr y lo voy a lograr. Para que usted lo pruebe. Este emprendedor que me está escuchando me dirá mentiroso. Hay gente que le dice, es que yo quiero montar un negocio y estoy esperando que me llegue esta platica. Y estoy esperando que me cuaje esto por acá para empezarlo. Que es que este negocio lo inicio con tanto. Mentira. Para mí se llama pereza. Esa mentira es miedo a perder. A veces usted emprende y usted le tiene miedo a perder. Y usted no ha perdido y ya tiene miedo a perder. Pero uno dice, emprender no tiene excusa. Si usted quiere emprender, emprende. Si usted quiere vender empanadas, vende empanadas. Pero todo se puede lograr. Si perdió, perder ni siquiera se llama perder. Perder se llama aprender. Usted se cae, tropieza, pero usted sabe que por la misma piedra no vuelve y tropieza. Si te gustó esta historia y quieres ver más historias así, no olvides suscribirte y seguirme en mis otras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!